¿Cómo están? Yo estoy muy feliz. La verdad que sí. ¿Cómo se la pasaron? Ok, muchas gracias. Muy bien. Sebastián, felicitaciones. Vamos a empezar con las preguntas. Allí a tu izquierda. Dale, a la primera voz. Sebastián, felicidades. El este de XFM de la Ciudad de México. Muchísimas, muchísimas felicidades. ¿Cómo te sirviste cantando y cómo te sigues con estos dos? Yo estoy aquí realmente disfrutándome mucho el momento porque estos tres años de mi vida ahorita contaba que han sido como realmente procesar muchas cosas y llegar a cosas que uno a veces, como decía, como clichés. Es como, por ejemplo, no esperar nada, no tener expectativas y estar en el presente, vivir en el presente y quererse a uno mismo. Y yo veía todas esas cosas como bastante imposibles y después vi que haciendo cosas activamente y trabajando el corazón y la coherencia, todo eso realmente lo puedes lograr. Entonces, me siento en un punto de mi vida donde estaba preparado esta noche para gozarme de todo lo que sucedió y de pronto, antes si me hubiese pasado, no hubiese sido lo mismo. Así que muy agradecido con los dos premios. Fue lo máximo al frente de tantos amigos, al frente de mis papás. Y después cantar con John Legend de esa forma realmente fue lo más especial del mundo. Lo quiero mucho a él, lo admiro. Les agradezco a todos ustedes porque me los encuentro en los pasillos y todos me dan mucho amor. Aquí a la derecha, Sebastián. Sebastián. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias. Te lo avise el programa hoy. Sebastián, bueno, este disco llega justo cuando experimentas la parte de la actuación, ¿no? Bueno, en esta parte se está dando, fue muy bien en las series, obviamente el disco está muy bien, pero ¿cómo te sientes tú personalmente y a quién le dedicas este éxito? Porque no es cualquier cosa al final trabajar a 10 mil revoluciones por minuto tanto en la televisión como en la música y justo sale cuando también salió la serie, ¿no? Sí, hizo un montón de cosas lindas al tiempo. Lo de la serie me encanta, quiero seguir actuando y el premio yo realmente se lo dedico, por lo menos uno de ellos a mi mamá y lo tengo que dejar en mi casa en Colombia para que ella lo tenga ahí porque ella es la que más se merece este premio de todos, es la que creyó en mí antes de que yo creyera en mí. Y me ha ayudado a armar todo este equipo de personas extraordinarias y le dedico el premio a mi equipo de trabajo que en todos se han puesto la camiseta conmigo desde el comienzo. Han creído en mí, en mis ideas y le agradezco a Dios que le damos la inspiración para escribir y tener ese sexto sentido para saber cuando hay algo que te gusta y que de pronto puedes conectar con la gente también. Y bueno, me he dejado llevar por el instinto a lo largo de estos años y planeo seguirlo haciendo. Estás ya a tu izquierda, Sebastián. Ale. Acá, acá, despierto, América. Sebastián, ¿qué significa para ti? Bueno, primero que nada... Estás muy bien vestido. Ah, muchas gracias. Te confío en Juan Pablo. Yo a ti, yo a ti. Mi Sebas, primero que nada, qué orgullo el haberte visto el día de hoy cantar ese tema con John Legend. Yo creo que entre los highlights de la noche fue uno de los más cabrones, como decimos los mexicanos. Chingones. Gracias. Eso. Y bueno, yo me pregunto, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti el hecho de que antes para nosotros hacer el crossover era ir a cantar en inglés, no? Y ahora el ver que las estrellas americanas vienen a cantar en español y lo hacen contigo. Quiero decir, es malo. En los países es algo absurdo y todos los días te encuentras con artistas nuevos de España, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, Ecuador, Bolivia. También americanos, gente que vive aquí en Estados Unidos, pero son latinos que deciden, voy a cantar en español, no voy a cantar en inglés porque hay más oportunidades en el español o les gusta más la música en español por el idioma. Es que nuestra lengua es muy hermosa, viene del romanticismo y ahí uno puede expresar unas cosas que es muy difícil expresar en inglés. Entonces, a mí me encanta, me siento muy orgulloso de ser parte de este grupo selecto, de este año haber ganado Canción Pop del año. Es algo que uno sueña muchas veces, pero es improbable que pase y creo que los tapones robados se quedan para siempre. Aquí a la derecha, atrás. Hablo bastante, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué puedes decirnos sobre tu relación con John Legend y cómo se ha crecido musicalmente? ¿Y cómo podríamos ver que te colaboramos con otro inglés, hablando de artistas? Yo digo, John es el hombre, solo hicimos otra canción juntos, que es Nervous, su nuevo single, y me encanta. Hicimos la versión en español y es muy bonita la letra porque me permitió a mí escribir desde un lugar que no había escrito antes, que habla de ese amor de la vida realmente que dura muchos años, esa persona con la que te casas, con la que llevas tanto tiempo, y te sigues poniendo nervioso, nerviosa cuando le das la mano, cuando salen, y es como ese amor que se prolonga en el tiempo. Y yo como nunca he tenido una relación así de larga, no hablaba de eso en mis canciones, pero él me invitó a la canción y tuve la oportunidad de meterme en ese papel y contar esa historia. John es, you know, such a great human being. He's one of my favorite artists since forever. He's one of those people that have really done it all and has a capacity to, you know, to fill your heart with his voice with just a couple of notes, so I can't wait to have that friendship keep growing. Ok, la próxima también aquí a la derecha. Hola. Yatra, primer impacto apoyándote desde el primer día. Felicidades. Y dijiste que hoy se bebe. ¿Con qué se bebe? ¿Qué tomas? Guaro, tequila. ¿Qué vas a beber y con quién? Yo puedo que haya mentido un poquito. Fue la emoción del momento. Es que tengo un pasado mañana en México y estoy bien ronco y enfermo por lo que... Por lo que pueden ver. Hice mucho esfuerzo para poder cantar ayer en Persona de Vivi y cantar hoy. Estaba rezándole mucho a Dios, así que sí, tomo hoy, tomaré un poquito. Pero me emborracho igual y con poco alcohol, así que no pasa nada. Tomaré tequila, güey. Felicidades. Ok, vamos con la última pregunta allí a tu izquierda, Ana, Sebastián, al lado de la cámara. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí. ¿Qué mensaje tienes? Ya sabes, estás viendo en Encanto y a los niños que también admiro. ¿Qué mensaje tienes a la joven generación que quisieran hacer una colaboración con alguien grande, como John Legend o incluso otros artistas que trabajan con él? ¿Qué mensaje les darías? Mi mensaje para los jóvenes artistas y los niños en general es que, sabes, tenemos una vida segura. Vamos a ser buenos personas, vamos a compartir valores, vamos a compartir algo especial. Dejemos que nuestra música sea un reflejo de nuestro corazón, de cómo tratamos a los demás, porque realmente tenemos esa oportunidad de tocar corazones y de sumarle a la sociedad entera, no solamente a los adolescentes, sino también a los niños, a los adultos, generar más unión, generar que la gente respete más a sus papás, que estén más enamorados de lo que es la familia, ese núcleo familiar. Y para mí estar aquí parado y tener una voz que la gente escucha en este momento es una gran responsabilidad y uno tiene que darse cuenta que la vida es mucho más especial cuando te enfocas en dar, en el dharma y no en recibir. Entonces no es una acumulación de ego, volverte un artista y que te vean y que seas linda, lindo, guapo, uno quitarse la ropa, todas estas cosas. No, esas cosas son, ¿me entiendes? Son efímeras, están cool por un rato, pero no van a llenar tu corazón. Entonces haz que esas cosas sean en el segundo plano, está cool. Tener todos esos atributos, pero que la base sea siempre lo humano y que eso se vea reflejado en tus composiciones, en tus letras. Muchas gracias Sebastián, felicitaciones, corta el aplauso, lo despedimos a Sebastián.